¿Qué es lo que tiene el repositorio? ¿Qué es lo que tiene el repositorio? ¿Qué es lo que tiene el repositorio? Pero todos tendrán que ayudarlos y tendrán que depositar su basura en el lugar correcto y a la hora indicada. Entonces, estamos planteando para que no haya fallas y va a ser permanente, va a ser nada más, va a ser con un horario establecido. Yo le voy a pedir a quien esté responsable en el área de India que se ponga las pilas y sobre todo que respete los horarios para que la ciudadanía no tenga ninguna falla, ningún problema. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!